Hace algunos días, en pleno drama por el coronavirus y con la televisión enfrentando un jaque mate, se supo que Polka, la productora de Adrián Suárez, está al borde del abismo. Su hijo, Toto Kirchner, habló del tema y se mostró preocupado por su papá. En diálogo con Juan Echegoyen para Radio Mitre, Toto habló de la situación que atraviesa su ar. Es muy difícil discernir por qué tengo a mi padre involucrado. Como mi viejo es consciente y todos somos conscientes de que es una tragedia porque nadie sale victorioso de esto, reflexionó el hijo de Araceli González. No me meto en lo empresarial porque no me corresponde. Yo hablo con mis compañeros, amigos actores, hablo con mi viejo desde su lado. Están todos muy tristes por la situación, confesó el actor sobre la situación de la productora de Adrián Suárez. Además, Toto consideró que la situación excede al gerente de El-13. Es un tema económico porque el mundo frenó. Si la rueda frena no avanza y se frenó por un palo que se llama coronavirus, comentó. Para mí es difícil analizarlo porque la empatía está dividida en dos. No puedo ir de un lado al otro, agregó por la situación de muchos empleados que ven con desesperación la situación. Sobre cómo se encuentra su padre ante el drama, consideró que es muy triste y desesperante. Se va a poder seguir adelante, agregó esperanzado. Es una situación muy particular pero uno siempre tiene que ser optimista más allá de lo que le esté ocurriendo ante la adversidad. Revertir esa adversidad y transformar ese hecho espantoso y karmático y reinventarse. En ese sentido, mi viejo siempre es optimista y es lo que todos debemos hacer, agregó sobre la personalidad del chueco. Yo estoy contento porque tengo amigos actores que están optimistas y porque mi papá está optimista. Es importante no ver sufrir a mis allegados, agregó el hijo del productor y gerente de El-13. Yo no sabía que mi papá había ido a la Casa Rosada. Me parece genial que estén buscando una solución que sea efectiva para todos, evaluó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.